Rusia dispuesta a desplegar armas nucleares en Bielorrusia. El gobierno de Vladimir Putin está decidido a obtener de Washington y la OTAN las suficientes garantías de seguridad que permitan preservar la paz en la Europa Oriental, hoy amenazada por el estallido de un peligroso conflicto militar. Para lograrlo, el Kremlin está dispuesto a jugar sus mejores cartas como es el vasto y variado arsenal misilístico con posibilidad de llevar ojivas nucleares, el cual está listo a emplazarse no sólo en las inmediaciones de sus fronteras según sus conveniencias tácticas y estratégicas, sino hasta en territorio de Bielorrusia aumentando peligrosamente los flancos expuestos de la OTAN. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Y ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande Se agotó el tiempo para el diálogo. Rusia está lista para responder con dureza a la política claramente agresiva de los colegas occidentales. Esta ha sido la última advertencia hecha por el presidente Vladimir Putin durante una reunión ampliada de la Junta del Ministerio de Defensa de Rusia, celebrada el martes 21 de diciembre. Rusia está lista para actuar en caso de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte y su aliado de Washington decidan expandir su infraestructura militar en los territorios de los países vecinos y se nieguen a brindar garantías de seguridad legalmente vinculantes y a largo plazo. En caso que Occidente se niegue a favorecer la paz, Rusia está dispuesta a desplegar su vasto arsenal de armas nucleares no solo en las inmediaciones de sus fronteras, sino en el territorio de sus vecinos Bielorrusia, como lo confirmó el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Se trata del mayor despliegue de misiles de mediano y corto alcance con capacidades nucleares en Bielorrusia, ubicada delante de las narices de la Unión Europea, lo cual reduciría significativamente el tiempo de un ataque nuclear contra la Alianza del Atlántico Norte. De hecho, algunos expertos consultados en el portal de aviación ruso Aviapro creen que el plan ruso de desplegar misiles con capacidad nuclear en Bielorrusia le dará a Rusia una gran ventaja sobre sus adversarios, dada la ubicación estratégica de Bielorrusia y la alta eficiencia de los misiles rusos. Sin lugar a duda, se trata de una de las medidas más temidas por el eje militar de Occidente, luego que el presidente Vladimir Putin dijera que su país tiene pleno derecho a adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad si la OTAN continúa acercando las fronteras rusas. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que el despliegue de varios tipos de armas de la OTAN cerca de las fronteras rusas requiere que se tomen las medidas adecuadas para equilibrar la situación ante el peligro que esto representa para Rusia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció en días recientes que su gobierno está dispuesto a otorgar a Rusia el derecho a desplegar armas nucleares en su territorio, luego que el pasado septiembre confirmara su decisión de combatir en el bando ruso en caso que estalle una guerra con Occidente. La decisión rusa de desplegar armas nucleares en territorio bielorruso se produce justo cuando las autoridades del gobierno de Moscú se encuentran a la espera de una respuesta de Washington a la propuesta de garantías de seguridad presentada el pasado 15 de diciembre. El 17 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia publicó los borradores de un tratado entre Moscú y Washington sobre garantías de seguridad y del acuerdo de medidas para garantizar la seguridad de Rusia y los estados miembros de la Alianza del Atlántico Norte. «Seis días han transcurrido desde la entrega del borrador al representante de Washington en una reunión celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y aún Rusia no ha recibido una respuesta sustancial a su solicitud», aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. «Hemos escuchado las palabras de diferentes fuentes sobre la voluntad de discutir y este es probablemente un factor positivo», comentó Dmitry Peskov, al tiempo que advirtió que todavía es prematuro dar estimaciones sobre el futuro de las negociaciones. En declaraciones ofrecidas a los periodistas en Moscú el 21 de diciembre, el portavoz del Kremlin admitió que las conversaciones sobre garantías de seguridad podrían fracasar, una postura que fue compartida por el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryavkov. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia se mostró escéptico sobre la respuesta de Washington y no descartó la posibilidad que Occidente intente retrasar las conversaciones, convirtiéndolas en un proceso lento al establecer condiciones y requisitos adicionales. «Necesitamos con urgencia un acuerdo porque la situación es muy difícil, aguda y tiende a complicarse más, por lo que no podemos demorarnos, sostuvo Sergei Ryavkov al reiterar que la parte rusa está lista para comenzar las negociaciones de inmediato. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia reiteró que Moscú ofrece a las partes involucradas negociaciones bilaterales sobre el tema, pero su posición sigue siendo la misma. Rusia no permitirá la expansión de la OTAN cerca de sus fronteras». Mientras se acerca el tiempo de respuesta a la propuesta de garantías de seguridad hecha por Moscú para preservar la paz en la Europa Oriental, amenazada por el estallido de un peligroso conflicto militar, la Alianza del Atlántico Norte insiste en su política guerrerista. El pasado 16 de diciembre, un día después que Rusia presentó a la parte estadounidense el borrador de las propuestas de acuerdo de garantías de seguridad, el secretario de la OTAN, James Stoltenberg, rechazó la petición de Moscú de excluir la posibilidad de adhesión de Ucrania a la Alianza. En abierto desconocimiento a la solicitud del presidente Vladimir Putin de frenar la expansión del bloque militar cerca de sus fronteras, Stoltenberg respondió que no está dispuesto a comprometer el derecho de Ucrania de elegir su propio camino. La respuesta de James Stoltenberg se dio luego de la reunión que sostuvo en Bruselas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien acusó a su homólogo ruso de empujar a Ucrania hacia el Alianza del Atlántico, asegurando que ya está hallando el camino de su adhesión. La postura del líder ucraniano es completamente predecible, luego de que el pasado 6 de diciembre el Ministerio de Defensa de Ucrania le abrió las puertas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte tras solicitar de manera oficial la prestación de asistencia militar a los gobiernos de Washington, Ottawa y Londres. Mientras Occidente insiste en acusar a Rusia de planear una invasión militar contra Ucrania, la Alianza del Atlántico Norte continúa desplegando su infraestructura militar cerca de fronteras rusas realizando vuelos de reconocimiento sobre los mares Negro y Báltico y ejercicios militares. Y además amenaza a Rusia con el despliegue de misiles de medio alcance en los países europeos miembros del eje militar de Occidente en caso de una eventual invasión a Ucrania, como lo dijo el secretario general de la Alianza del Atlántico Norte el pasado 14 de diciembre. Un anuncio que sin duda confirma la decisión de la OTAN de seguir adelante con su política claramente agresiva contra Rusia, cuyo gobierno ha dicho que responderá con absoluta dureza las acciones hostiles de sus enemigos, el pleno derecho a garantizar la seguridad de su territorio. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.